hola amigos cómo están bienvenidos a este segundo vídeo sobre este programa que se llama audacity es un programa de grabación si todavía no tienes el programa te invito a que lo descargues te voy a dejar aquí un enlace para que veas el vídeo de cómo lo descargamos y lo instalamos y este vídeo se va a tratar de cómo vamos a configurar nuestra interfaz de audio para poder grabar ya sea un instrumento musical o una voz en este caso pues vamos a grabar un instrumento si no sabes que es una interfaz de audio y todo lo que vamos a necesitar para poder grabar te dejo un vídeo aquí arriba sobre los cinco elementos más esenciales que necesitamos para nuestro home studio primero que nada vamos a ir a esta sección de aquí arriba aquí por ejemplo me sale core audio este ya sale por defecto y aquí me marca micrófono integrado en este caso yo voy a seleccionar interfaz de audio bueno tengo dos interfaces de la misma marca las estoy uniendo para que sea una sola pero con ocho canales ya que cada una de estas tiene cuatro canales entonces la voy a seleccionar y aquí voy a seleccionar el canal que quiero grabar en este caso yo voy a grabar un bajo tenemos ocho canales disponibles y vamos a seleccionar en este caso un canal mono ya que para el instrumento que vamos a grabar solamente necesitamos el canal en mono y seleccionar aquí quiero que salga por la misma interfaz de audio y bueno ya que tenemos todo esto configurado vamos a ahora sí a grabar vamos a regresar vamos a aplicarle en donde dice bueno el circulito rojo que es para grabar y vamos y listo amigos bueno ya tenemos nuestra pequeña pieza grabada y más que nada así se así es como grabamos en este software audacity y esto ha sido todo por el día de hoy por este vídeo espero que te haya servido que te haya gustado si tienes alguna duda algún comentario por favor escríbela si te gustó el vídeo déjanos un like y no se pierdan el próximo vídeo que vamos a ver cómo vamos cómo podemos editar esta pieza debajo que acabamos de grabar vamos a meterle un ecualizador y posiblemente un efecto vale entonces que no se pierda recuerdan el próximo vídeo y nos vemos hasta la próxima